Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria y el día de hoy les traigo un tutorial para lograr una piel luminosa, joven, jugosa, pero sin caer en la línea de vernos grasosas ni de vernos brillantes. Así que si quieren aprender a lograr este tipo de acabado cuando ustedes también se maquillan, acompáñenme en este video. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarme este pelo de encima para que no me esté aquí estorbando todo el video y listo, mucho mejor. Muy importante a la hora de preparar la piel para lograr ese acabado luminoso y no grasoso es que tiene que haber un balance. Como todo, no pueden abusar del brillo porque si no se ven grasosas, pero tampoco pueden abusar de los productos para matificar porque si no la piel se ve como seca y se ve quebrada y no vamos a lograr, ¿verdad? Como ese brillo jugosito que queremos lograr hoy. Entonces lo primero que yo hago es utilizar dos tipos de primers. Utilizo uno que tiene como un brillito, que es lo que me va a dar esa apariencia de piel jugosa y utilizo otro que es un primer matificante y que ayuda a disminuir la apariencia de los poros. Entonces con eso como que nivelo un poco la situación para no verme ni muy brillante ni muy matificada. El primero que voy a utilizar es este que es el Glow Cream de Herborian. Lo voy a ubicar de esta manera, casi que por todo el rostro, pero tratando de evitar la zona T, me alegra como la zona de la nariz y aquí el centro de la frente que son como las zonas en donde por lo general tenemos más problemas de brillo y lo voy a mezclar bien en mi piel. Lo que más me gusta de esta crema hidratante luminosa es que tiene unas pequeñas partículas de brillo pero son muy muy delgaditas, entonces hacen que la piel se vea súper jugosa, súper fresca, pero no hace que se acentúen las imperfecciones ni los poros abiertos. Ahora voy a aplicar la siguiente prebase que les mencionaba que es matificante y que ayuda a disminuir la apariencia de los poros y es este que es el Porefessional de Benefit. Cuando uno se lo aplica pareciera como que si se hubiera como difuminado la cara, se ve todo súper parejo, todo muy liso y tapa por completo la apariencia de los poros. Este producto me lo voy a aplicar así, igual con los dedos, únicamente en la zona T, que es como la zona que quiero matificar y lo que voy a hacer es tratar como de presionar el producto en la piel para que tape muy bien la apariencia de los poros y que se matifique todo muy bien. Ahora voy a aplicar esta base que me encanta, es la Concealue Perfect de Milani. Últimamente la he estado utilizando un montón porque, bueno, es una base con corrector incluido, por así decirlo, entonces van a ver que cuando uno se la aplica difumina súper bien todo tipo de imperfecciones, inclusive hasta tapa las ojeras. La base me encanta siempre ponerle así como algún tipo como de bandeja y me la voy distribuyendo. Voy a utilizar una brocha de este tipo para ubicarla en todas las zonas de la cara que quiero tapar. Bueno, en realidad, toda la cara. Ahora prefiero irme con una brocha de este tipo, esta es una brocha Duo Fibra y lo que hago es difuminar suavemente todas las zonas en donde apliqué la base para que quede como más suave en la piel. Y ahora nos voy a corregir un poquito el color de mis ojeras con este corrector que es de LA Girl y es un corrector amarillo, entonces lo que voy a hacer es como iluminarme aquí la zona, me aplico un poquito y, bueno, con esta misma brocha lo voy a difuminar así. El corrector, siempre les digo, me gusta suavizarlo con ayuda de los dedos porque siento que así como que se funde mejor con la base y con todo el resto de la cara, entonces no queda, digamos, como marcado ni nada así. Bueno, ahora lo que voy a poner es un poquito de iluminador en barra. Este lo voy a poner ahorita que la piel sigue mojada o húmeda, por así decirlo, porque si me aplico los polvos y después trato de aplicar este producto, lo que voy a hacer es dejar como marcada la zona donde pasé el producto que está así como en crema. Entonces lo voy a aplicar aquí únicamente en las partes altas de mi cara, también si prefieren lo pueden ubicar, digamos, lo pueden aplicar así con la ayuda de sus dedos y tratando de controlar súper bien a dónde van a poner el brillo. Esto para que igual no abusar, ¿verdad? del brillo y no se vean demasiado escarchosas ni demasiado brillantes por toda la cara. Lo pueden jalar un poquito como hacia el arco de la ceja como para traer un poquito de luz a la mirada. En la frente ni en ninguna de estas zonas voy a aplicar porque si no igual los vemos brillantes y voy a aplicar en la nariz un poquitito, pero cuando apliquen en la nariz tengan cuidado de no aplicar como en toda la nariz porque si no van a traer demasiada atención a esta zona y la nariz por en general es una de esas zonas que se pone muy grasosa fácilmente. Entonces yo aplico únicamente como así, digamos, como en la mitad de la nariz y un poquito en la punta, pero no me, digamos, ven, no me pongo así como en toda la punta porque si no me veo grasosa. Nada más así como un poquitito y un poquitito acá. Después me pongo aquí también en la parte de los labios como para marcarlos un poquito más cuando se pintan. Me encanta cómo se ven porque entonces se ven como más delineados, como más perfilados. Y lo que hago es hacer esto. Ven que, digamos, no me pongo ni en la frente ni en la barbilla porque esas son las zonas que por lo general hacen que uno se vea grasosa y brillante. Entonces evitar siempre eso. Si quisieran también se pueden poner un poquito como en la parte alta de la ceja, aquí en este huesito. No se lo pongan en todo el huesito, sino nada más en esta parte que es la más alta. Y como pueden ver, en realidad que es súper fácil, pero es cuestión como de ubicar el iluminador de manera estratégica para no caer en venos grasosas. Ok, listo con el iluminador. Ahora voy a sellar con un poquito de polvos el resto de mi cara sin tocar, digamos, como la parte en donde había aplicado el iluminador, pues para no matificarlo, ¿verdad? Ahora voy a aplicar un poquito de este bronceador mate, que es el Hoola de Benefit. Igual, como vamos a tratar de balancear un poco, ya puse brillo acá, entonces el bronceador debe ser mate, no brillante, para que no les queden, ¿verdad? Todas las mejillas muy brillantes. Ahora voy a poner un poquito de blush. Me encanta este, que es el Bake Blush de Milani, que tiene un poco de brillo, pero no demasiado. Igual, para balancear un poco el brillo en la cara. Y lo que voy a hacer es aplicarlo de la misma manera que apliqué el bronceador mate. De hecho, lo aplico en la misma zona, nada más como para darle un poquito de color a esta sección de mi cara. Me coloqué la piel, eso ya estaría listo. Ahora voy a continuar a aplicarme un poquito de sombras en mis ojos mate y un labial para terminar como todo el look. Y ya vuelvo con ustedes para que vean el resultado final. Bueno, y así se vería el look ya terminado. Me apliqué un poquito de sombras mate y un labial mate también, para nivelar todo. Y así es como queda. En lo personal me encanta este tipo de maquillaje. Siento que la piel se ve súper saludable, súper fresca. Y conforme van pasando, digamos, las horas, uno se va poniendo un poquito cada vez más brillante, pero siempre es un brillo controlado y no un brillo grasoso. Si ustedes tienen la piel grasa y en un par de horas sienten que están muy brillantes, pueden matificar únicamente en la zona T y dejar lo que son los pómulos y el resto de las vejillas, todo eso como brillante porque se ve bonito. De verdad que no le tengan miedo al brillo. He escuchado muchas que le tienen pavor a aplicarse productos con luz o productos, ¿verdad? Que tengan como esa luminosidad porque sienten que se van a ver grasosas y están tan acostumbradas a únicamente dedicarse a matificar la piel, que les da pavor utilizar productos con brillo y verse un poquito luminosas. De verdad que este look luminoso es algo que lo hace ver a uno mucho más joven, mucho más fresco y siento que en general, por más de que, bueno, ustedes vieron, apliqué un montón de productos y todo, se ve la piel muy natural. O sea, sí se nota, lógicamente, quedando maquillada, pero no se ve una máscara ni se ve la piel completamente seca ni falsa. Entonces, por eso es que me encanta utilizar estos productos con brillo para poder verme, digamos, natural y luminosa y todo eso que les dije. Diría todo por hoy. Espero que este tutorial les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda, que puedan aplicar todos estos tips para que ustedes también puedan lograr tener una piel luminosa y no grasosa. Por favor, si todavía no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse para que sean siempre los primeros en recibir la notificación apenas subo videos nuevos o contenido que les pueda ser de ayuda. Gracias por acompañarme una vez más en mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!